En un ambiente de fiesta, inició Toribio López Sánchez en Santa Cruz, Jojocotlán, su campaña como candidato a diputado del Distrito 15 por la Coalición con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca, integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. El regidor con licencia de Educación y Cultura del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, se comprometió a gestionar permanentemente recursos para abatir los rezagos que hay en dicho distrito, entre otras propuestas, dijo que legislará en materia educativa para que con el apoyo de una beca salario, ningún joven deje de estudiar. Quiero ser diputado porque conozco la labor de un legislador, conozco el compromiso y la alta responsabilidad que implica llegar al Congreso del Estado y ser la voz de ustedes en la máxima tribuna de nuestro Estado. Por ello, compañeras y compañeros, quiero decirles que en este ejercicio de un diputado local también el compromiso es ser un gestor permanente con su pueblo, ser un aliado del pueblo, ser un aliado de los hombres, de las mujeres, de los adultos mayores, de los niños. Desde luego acompañar a las autoridades municipales en gestionar mayores recursos para abatir el rezago de infraestructura que tenemos. Estuvo acompañado de la esposa del candidato a gobernador de la entidad por la coalición Creo, José Antonio Estefan Garfias, Silvia Guillessen y del diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, Francisco Martínez Neri, familiares, amigos y simpatizantes Quiero pedirle a Toribio López Sánchez que en este momento se ponga de pie y que asuma el compromiso con todos ustedes, que gobierne este distrito con capacidad, con honradez, con sapiencia, con conocimiento, porque esto es lo que requiere nuestro pueblo. Quiere hombres capaces, quiere mujeres capaces, quiere transformación y esto solamente lo podemos lograr con hombres y mujeres comprometidos. Yo sé que lo vas a hacer. El Distrito 15 está integrado por la Villa de Saachila, San Antonio de la Cal, San Raimundo Jalpan y Cuilapan de Guerrero. Después de ser precandidato a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán y de dos intentos por lograr la candidatura a la diputación local, Toribio López Sánchez es el candidato del PAN-PRD. Con información de Liliana Velasco, MVM Televisión.